Le he estado esperando... Bladeswalker 2 2 8 20 Nice No me va a arreglar ¿Qué haces ese? Tira una a ti De arriba y de la parte superior, ¿no? Pierdo dos vidas, muestra tu mano robo Deja que te la dejo aquí Te la dejo y te la dejo y te la dejo y te da la vuelta Robo La vuelta que esta la voy a reventar Venga, tú vas Bajo y tierra Un uno rojo, uno negro Quiero voy a cartilar No, lo quiero No puedo Tres cartas, buenas Una Esta no te la van a hacer Pero me van a salir en las manos Presente Ya no te la van a hacer No. No, no es por eso. ¿Te saca bien fuerte? Cuatro, cuatro. Entonces, ¿no es? ¿No me tiras de una? ¿Me tiras de una? ¿Ya enseño? Sí, no me tiras de una. ¿No me tiras de una? ¿No me tiras de una? Mario, ¿Qué es eso? ¿Es lo que te queda en manos de lo que tenías? ¿No? No, y esto. Sí, lo que tenías. Cuatro cosas más. Vale. Pues tú vas. Bueno, esto va de tirar con la ciencia. Es más bien. Me voy dando, eh. ¿Pierdo dos vidas? No tengo que mostrarla. No tengo que mostrarla. Tienes que resolver. Sí, sí. ¿Pero qué significa? Cada uno de los juegos. Sí, sí. Con la parte de arriba mostrar. Pero yo hasta que la resuelva, pasa igual con la Crucis. Si se muestra. No, no se muestra. Si se muestra a Víctor. Víctor, venga, muestra. Víctor, venga, muestra. ¿Qué es? ¿Qué es? No se muestra, Víctor. No se muestra, de verdad. Víctor, que da igual los trenes. Es una montaña. Pero que no se muestra. No se muestra. Que siempre se muestra todo, Víctor. Víctor. Víctor, robarle cartas es. No es una carta, no es una carta. Y mientras que estás robando, tienes que ir mostrando. No, 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 no. Sí, sí. Claro. Sí. Bueno, que decirlo que querés. Que yo, Víctor, explicaré al juez. Bueno, luego se le preguntamos a un juez de allí y lo grabamos. Esto es la verdad de dudas. No, que es que hasta que no se resuelva. Hasta que no se haya. Que es verdad. ¿Voy? Lo he enseñado, Víctor. Por una noche. Para la parma, sí. Bueno. Voy. Sí. Vamos a ir. ¿Qué me confiscas? Lo que tengo No me confisqueo No me confisqueo No me confisqueo No me confisqueo Y se abarajean Todas obviamente que la abarajean ¿Eh? No se dice eso No se dice eso Pero si te lo tiro Pero si te lo tiro Tengo que partir Iba a partir de este cubo Bueno, venga, sí, mejor, parteme Te ha pasado No, parteme Habría otra cosa que has partido No, no, no No, no, no Creo que le haces quitar el carajo De otro Es que eres un gacho, ¿eh, no? Es que tú así no puedes ganar nunca No me tiras cosas No, ¿de qué va? De otra cosa De otra cosa, dices Tira bien, no tengo prisa No le puedes tirar ni nada Esa es fácil de que se vaya antes Sí Antes de después Muy bueno Muy bien Muy bien Muy bien Me ha gustado mucho El ataque La polla alemana Vamos a tirar No le voy a matar No le tiras tú sola Ahí le tiras Igual Igual Esta... Esta partida es de tirar la misma Oye, ¿me cortas? Ya me la has mirado No Toma el carumen No te voy a matar No te voy a matar Sí... Oye Esto, esto, esto Y tú vas Te pego Te pego No, 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 no. No va a hacer nada, ya no va a hacer nada, no va a hacer nada si quiera, ah no vale 8, no vale 7, vale 8 vale 8, vale 7, vale 8. Eso a lo mejor estaba. Sí, sí, sí. No lo he dicho porque te da igual. De que actúe. Lo mismo hay cuatro, sé que la neta. O cinco. Ya era mi robo. No lo he dicho. No lo he dicho. Gris o blanco. Mate. Mario, si te metes aquí un género, ¿qué haces? ¿Eh? Un género, ¿qué haces? Sí, claro. La pelota. No. ¿Si qué? ¿Si qué? No. No, pero no lleva... Llevo de caís y todo eso, pero... Bueno, bueno. ¿Voy? Pienso. Ese tiene fuerza... Tiene más en la máquina porque... La tira. ¿No? Sí, sí, sí. Un dos, cuatro, tres, seis. Bueno, no. Sí, sí, sí. Mi dirección es... La tira. A ver. Pienso a ver. Te espero. Perdona, Juliana. Ahí está. Tienes todavía... Estoy obligada, eh? ¿Tara qué? Ah, ahí la tira. Si me van a tener el gris, se me van a estar acá. Si lo metes... Vale. Págalo. Págalo. Nada. Tiramos, no. Tú. Entonces tiramos dos. No, dos, no. Tiramos una. Tiramos dos, para uno una. Ah, pues. Es bueno. Pues bien. Sí. Acabando la biblioteca. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no. Aquí no, ¿por qué? No, porque tengo la tira que están dando cuenta libre. Pero si tengo más libre de estos... ¿Qué? A ver. Me voy para ahora. Es para que sigues maravillando cuatro. Bueno, tú deja. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahora tenías. Miro cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Llevas eso? Sí. A ver. ¿Qué hace esta mierda? Me imagino que es el de los artefactos. Mira. Queda eso. ¡Ah! Con eso gana. Está bien. He contado con la otra manera. No es lo que debe de los artefactos. Que... Que gira los artefactos y... Ese es el que hubo en el... Eso. Y tú vas. Y vamos. ¿Me la quedo? 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 Sí. Sí. Pero vamos a ver. Entonces, sí que es otra... ¿Voy? Sí. 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 volviéndotela a tu jajaja nada que te espera ahora la agonía ahí de verlo ¿te quedas? ¿cuántas voy a tener? 20 si hago lo de rojo no robo tu vas robo si tu vas en tu pinta la tiras bueno vale bueno vale 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 tu vas ¿verdad? si tengo 2 a 18 subo robo bajo vale ¿te la tiras? ¿te la tiras? no si no no te la tiras llegamos Y tu vas ¿Saqueo? Robador, descargador ¿Vale? ¿Ustedes se derrotan a mí? Es lo que ya le pregunté ¿Vale? ¿Eso se puede pintar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tiene esto en la tubería? ¿Cómo digo? ¿Alguna preta? Bueno, así lo hace falta mucho Porque agarro puede pegar encima Para tener la habilidad de robar tres ¿Robo dos, descartos dos? Me cuesta una también ¿Una? ¿Una? ¿Cuál es la habilidad del bronce? ¿Quién tiene? ¿Una? ¿Una? ¿Este la metes por qué he quitado el estapa? No mal, pero si no me había destruido Te la metes en la alta Muestra ¿Vale? 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 Tira esa Tira esa Tira esa ¿Quién te va a matar? 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 A ti. ¿Quién te va a matar? Se van a ganar muchas vidas ahora. Pues se van a ganar. Pues tienes un seguro. No tengo nada, pero tienes un seguro. Claro, un montón de cartas. Lo voy viendo todos los barros uno. ¿Lo tiene? No me acuerdo. Puso yo que me lo dejara mostrado. Porque es más, lo voy viendo otro barro. Ah, pero le tengo que ver. Tienes algún árbol que me encanta. Voy, ¿no? Tengo dos. Lo subo. Bájale esto. Tírate eso. Tírate eso. Otro gris lo vean. Nada bueno. Tírate eso. ¿Tú vas a matar? Sí. Es que no lo puedo. ¿El de trios con un hendri? De un grupo. ¿El de gentario? Guay, duro. Eso es una fecha. ¿Qué reta? ¿Qué reta? ¿Qué reta? ¿Vale? Tú vas. ¿En tu fin te tiras eso? Que ya estaba buena, ¿eh? Vale. No. ¿En tu fin te hago dos? ¿En tu fin te hago dos? ¿En tu fin te hago dos? No. Bien. Tú vas. Sí, sí, sí. ¿En tu fin te hago dos? Esa también me depende de la parte. Sí, sí. ¿Tiene alguna carta que tiene nada más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Pagando un momento, me lo subo Y poniéndole 2 ¿Pero qué haces? Y quitándole 2 así ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Puedo jugar con las botas aquí? ¿Pero qué haces? 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 Lo subo ¿Pero qué haces? ¿Vale? ¿Ya queda? Sí, ya Estoy también trabiendo a la otra ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Vale? ¿Pero qué haces? Lo subo ¿Voy? ¿Tú vas? ¿Tú tienes? ¿Pero qué haces? Ahora vamos a cuidar No, 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 no. Bueno, al final del turno, al final del turno, vale, 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 ¿Todo dos? Ahora subo. A bajas, ¿eh? A bajas. ¿Tírate eso? ¿Me la quedas? Tíratela Voy a hacer un montoncillo Que no la tengo bien ¿Tú crees que me la va a ganar? No, me quiero decir que vos metas lo que me he estado ¿Cuántos fines? Es que no me estás saliendo cosas malas No, 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 no ¿Vamos a tirar? No, no, no Cacho ¿Vamos a tirarla? ¿Otra selfie? ¿La tiramos? No, está bien Está bien Tengo que tirarla Tengo que tirarla ¿Vas? ¿Eh? ¿Más? ¿En tu fin? ¿No vas? ¿Tabado? ¿Ah, no voy yo? ¿Otra selfie? No No La selfie sí que puedes robarla ¿Eh? La selfie sí que puedes robarlas ¿Eh? ¿Cómo hablar? ¿Dónde? ¿Cuánto más? ¿A final del turno? ¿Cuánto más? No 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 ¿Estamos dos? No 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 ¿Qué ves? ¿Tú vas? No Eh... ¿Qué es esto? Eh... ¿Otra Serpi? ¿Otra Serpi? ¿Otra Serpi? Vale ¿Otra Serpi? Que ya me han salido muy adentro Se van a salir muy adentro Eh, turno, escalco Vale Gracias Gracias Se nota bien Se le podrían poner los pantalones aquí Me lo subo Si, creo que si ¿Tú vas? ¿Te agarro? Este pegaría de... ¿Te agarro? 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 ¿Este pegaría de 8? ¿Nueve de 10? ¿Este sí? ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10? ¿El rival? Estaba yendo tú Ah, ¿estaba yendo yo? Ah, bueno, no, era final de mi turno No, es tu turno Ah, mi turno No, no, no No, no No, no, no lo hago a decir ¿Voy? ¿Pero te agarro? Bueno Te tiro el gorio Ah Tira un pado un poco ¿Tú vas a trabajar? ¿Sí? Sí Bueno, pues al final del turno ha dejado nada Al final del turno es tuyo Claro, claro Claro, claro Espera, espera, que para hacer Sí, pero... Tengo la fría también para hacer Oye, hay que poner que para hacer Oye, hay que poner que para hacer Pero... Espera ¿Esto has robado algo, ¿no? Bueno ¿El vídeo lo pones? Han, 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 Han Sí Te hago dos Vale, sube así Me lo sugo ¿Pero cómo? ¿No ha girado hermana? Ah, pero esto... A ver, repítemelo Repítelo Te hago dos Sí Pero... Pero esto estaba girado ¿Eso es un guardia? Sí, sí Me lo sugo Ah, bueno, me lo sugo Vale, vale Ahora la voy a acabar, ¿no? Eh... Sí ¿Qué es? ¿Un trazador de defenso? ¿Qué es otro bajo? Que el suerte siempre le sale lo mismo A mí también no se va a escuchar siempre ¿Tú vas? ¿Me ha aclarado? No... No... Pero bien Bueno, pues... ¿Tú vas? ¿Te da de mi turno? Muy bien El respetado antes de... Cuatro 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 Es que se me cae el segundo Me ha aclarado... Bueno, sí Me ha aclarado esto, yo sé que es verdad Esto... Esto no lo ves Esto no lo ves ¿Qué puedo hacer? No, se lo enseñan No, se lo enseñan No, se lo enseñan No, se lo he hecho Me dio... Me haré partido también No, pero si al final de mi turno me he descartado esta Así que vas tú Ah, pues yo ¿El daño? 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 ¿Tú? Oh! ¿Qué diablos? ¿La deño? Oh! ¿No? ¡Mana! ¡Mana! ¡Mana, morfo! Pues... Esa es bueno Mueve Q2 ¿Qué hora? ¿Qué te pasa? No te quedas ¡No lo vas a ver! No, no no ¿El pedero? ¿Al final del turno? ¡No le quedas en la izquierda! Con la izquierda No es entero No sé el tío Tiene todas las surfs ahí y me están dando murcia hasta que me las quite. Solo quita ya las 5 vidas que tiene. ¡Oh! ¡Un S&P! ¿Tiene el de tu turno? ¡Tago 2! ¿Subo? ¡Vale! ¡Muerda, Víctor! ¿Tú vas? ¿Me la robó? Sí. Creo que me voy a robar la que tiraste la de elmenterio. Tira el primer palo. Final del turno, ahora no es muerte, es hora de 20. Pero ve para los primeros. Entonces la última rol de ganas de tanta jugada. ¡Oh! Pero bueno, está jugando el mazo bien Mario. Tíratelo, que voy a ganar. ¡Oh! ¿San tú Miguel que hiciste lo ganando Mario? ¡Sí! ¡Oh! ¡Una S&P! ¡Oh! ¡Una S&P! ¡A final de mi turno descanso! Vale, gracias. ¿La otra? Entonces no hay que tirar nunca la biblioteca. Con la reanimator, macho. Con la S&P con la... Cuando yo se la tiro, se tienen que resolver antes de que se la pueda tirar las demás veces. De todas maneras tiene 3 vidas, un matos en el siguiente turno. ¿Con qué? Tu vas. Con la bomba, chido. No, no, no. Que es el fío final de mi turno, macho. Entonces tengo 2. Vale, estoy a 1. Bomba, chido de pillita. Venga, matalo ya. La robo. No, no, si es la primera vamos a partida. Ah, ¿qué tal la primera partida aquí, Mario? Sí. Bueno. ¿Voy? Estaba 2. Ah. Qué suerte ha tenido. Ha estado junto. Ha estado junto. Como de malo no será eso, mazo. No, espérate, que ahora voy a empatar. ¿Ahora va a empatar? Sí. El rollo es ese. Tenía que perder el tiempo para poder empatar. Es que este malo... Hostia puta, ¿se da rápido? ¿Has visto de la rapido? Ya, pero que si yo le he salido tan rápido... Eso cuando reanima, reanima un tocho muy gordo. Y pega un tocho muy gordo. La anima un tronco. Claro. ¿Qué le has hecho, Vistola Ramos? Eh, a qué mano. Entonces, ¿qué le digo a Putin? No. Sí, tú le ves en la ventana. ¿Estás seguro, Vistola? ¿Estás seguro? ¡Vistola! Que yo la lloría, muy ilusionado. Ayer está bailando el tocho. Qué mano está de puta padre. Qué mano está muy bien de lo... Yo qué sé. Me gusta más. Yo diría a Putin que si se lo... Me voy a comprar todas las lindas. Esto es gloria bendita de malo. Esto sí que es bueno. Eh, haginado. Capaz va y va con él. Venga, le dejamos una mesa de turno uno, se la metes y ya la viene a jugar. Ya la puede quitar, llevarla a todos. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Para quitarle el qué? No, mentido. ¿Eh? No, mentido. ¿Para que metido de qué? No, mentido. Lleva solo una carta que la estás metiendo ahí ahora mismo. Para quitarle lo que has metido. Llevo tres cosas ahí. Páralo, tío. Yo no me acuerdo. No me llevas de trombina. Parece que lo voy a vender en tu caso. Puedes llevar dos ganas con la Finiti. Porque con la Finiti. No te voy a contar. Eso es lo mejor que ahí. ¿Quieres llevar dos ganas con la Finiti? Me ha reventado de una manera. Ah, te has minido con la Finiti. Es que no tengo trabajo montado. ¿Qué? No se vale. Venir con cosas buenas. Los domingos. Que te has reventado a ti. Me ha metido una luna de sangre. Te has metido una luna de sangre y al presumo tú no te has matado. No, lo que pasa es que te has metido un deterioro. Que la luna te la vas a quedar, dices. Pero no la vas a quedar. Tienes cinco lunas. Tienes cinco lunas. Cinco lunas. Tienes la luna de cinco meses. Tienes cinco minutos. Tienes cinco minutos. ¿A poco esto otra vez? Tienes seis minutos. ¿A poco esto otra vez? Tienes tres minutos. O sea que ha acabado chaparrajada. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Es que hay Rojo con Lino. Es que hay Rojo urugu furioso ni ¿no? ¿Me quedo? No hace 5, 6, 7 Vale, ya me quedo también Si no me pague jugais Si ya ahora faltaran los dos primeros Si ya no es... Pero es que esto es un... Una cosa de nivel ¿Eh? Bueno, si... Y ve esto al revés Te va a dar un infarto a... Tiene una polta robando... Robando vacíos Si es que es acoconante ¿Te va a apoyar? Ya... Y como ya no puedo jugar Nada... Es que tiene una polta acoconante Robando vacíos No, esa no Pero es que me da igual Que con esto ya... Pero con esa no le ganaba directamente Y esa no le gana No le va atravesando la brecha Que también me lo mete Vamos a ver... Entonces... No le ha dado agua Que no te ha dado gusto No le ha dado agua Que ya le he frenado Aaaaaaaaaaah Como ha tenido visto la luna Aaaaaaaaaah Menos barato Vale 2, 3 euros La jaula Encima de todos los matos Te ha dado una... No es que... Si, lo bueno de esos Que más de los matos No es más de letra Ni de la biblioteca ni de cementerio Ni de la biblioteca ni de cementerio Ni de la biblioteca ni de cementerio Bacha Y eso es lógico Es que también... Lo tienes que sacrificar, ¿no? Para que... ¿Eh? No puedo jugar Las cosas que te caen En la biblioteca o en la cementerio No, esa es la jaula La jaula La linterna es... Yo te digo que... Cuando estuvimos en el GP Me ganó un tío Bajando un gisela Bajando un gisela de mano Y pagando maná Si es imposible O sea, pasco la parte de la biblioteca ¿Has visto eso en la banquita? Ya... Pero a lo mejor la tienes en la mano No la sabes Ah bueno... Que no sé... En ti no veo la mano Lo visto Lo que sé es que lo tengo No tienes nada que pete ahí en la mano Eh... Si... Claro ¡Claro! ¿Cuál es el billete? Eh... Me da uno... Me da igual de color Mira, porque quiero robar esto Me da igual de colores Para poder jugar esto Vamos a poner rojo en negro Allí a la cara Vale Una tiro Vale, robo Mucho mejor una tierra Es una tierra Y otra Una tierra es una tierra Y otra Tu vas a tierra ¿Tú vas a tierra? ¿Tienes que a nada o puedes...? A nada ¿Tienes que a 5 o 6 turnos? Nada más ¿Meno? ¿Voy? Yo me traigo más Me valen Me toca los... Es que el cruce hace mucho Joder... ¿Y un cruce? Pierden una vida Y otras dos Te confisco De otra manera Yo contra ti Yo tenía el cruce Sí Pero no lo has ganado Fíjate Contra mí Yo con el... ¿Tienes que a nadie? Contra ti Tienes que a nadie Tienes que a nadie Tienes que a nadie Suerte Las 6 vidas Esas son las que te han faltado Eso ha doliado bastante Ha doliado bastante Ha doliado bastante Nada, pero si te sacas Al brindas como la de la otra vez Tenías el 0-1 ese ahí Claro, es que con el banquillo que eres Tienes 7 caras de banquillo Y... Tú vas Contra ti Más a Lyona Más que el confiscar Ese que... Te he jugado Sí, no... Sí, porque... Está bonitado Vamos a estar disfrutando La partida Visto ¡Ey! ¡Qué espectro! ¡Venga! ¡Hombre! Tienes 12 minutos para 1-0 12 minutos Está hecho Pierdo una vida La verde Miro 5 Vale Dejemos a la de arriba ¿Me quedo esto? La bajo Tú vas Robo? No, te tiro a la tierra Sí No le doy Otros Sí Otros Tontos No le doy Pues acá, ¿no? No ¿Puedes sacar? Seguro que no lo puedes sacar ya, seguro. Hay monos y... Yo creo que puedes jugar en negro. Negros, bastante, sí. No tiene tantos negros. No tiene negros, no. Vale, cuatro negros. Los negros son importantes en el Cisabra, que tiene bastantes negros. Tiene un manchazo de negros. Tiene un manchazo de negros. Tiene una devolución de negros. Tiene una devolución de negros de negros. Tiene una devolución de negros de negros. ¿Canta en mano? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Y tú vas. Con más de los artefantos lo que tienes es que es rápido. Es ágil. Es dinámico, es muy dinámico. Está muy bien. Canta pero eso es muy dinámico. Yo quiero que subas la partida hasta que fomenta la gente. Tres horas de partida. ¿Ven los ingleses las partidas estas de aquí? Hay una partida nuestra de estos que ahora han visto 560 personas. Y esa gente en el día no tiene trabajo. ¿Por qué? Son 20 minutos. ¿Y qué? ¿Os ponen verde o qué os dicen? Comenta la gente. Ponen verde a Víctor. Siempre tiene fallos Víctor. Ponen verde cada vez que está Víctor. Espera, así en hacerse vamos a Víctor. Pero muchos no llevan razón. El que dijo que cuando metí la visión espectral no se enderezaba. No se endereza. No, sí se endereza. Es que es Tritón. Entra siendo una copia. No, no, no. Esto nombramos a Tritón. Sí, sí. Es que tú lo haces. No, no te creas que... ¿La sacrifico y van a hacer más las bibliotecas? Macho encima tiene que quitar eso, eh. Es nuestro pro. ¿Las bibliotecas? Vale. No, estás jugando. Es tu pro. Ah, bueno. Bueno, qué bien. Hombre, suele jugarlo aguantante. Me tiré por todos lados. ¿Me cortas? No. Puedes jugarlo con los ojos cerrados. Es el león macho de los ojos. ¿Pero te lo has tirado? ¿Cómo lo he tirado? Sí, se tiró esto. Claro, es que me tiré esto. ¿Cómo me dijiste? Lo que lo ordenaste es un juez. Jajaja. Jajaja. Al final del turno, fecheo. Fechea. Visto, fechea. Fújate, negra. Fechea. Negra, si necesitas... Necesitas evolucionar. Venga. ¿Verdad? Tengo un pantalón. ¡Un Monaco! ¿Me haces que me da G o Rob? Rob. Hostia. No, hombre se paga. Uy, vaya que me ha chupulado. Esa tarde va a llegar a jugar. No, el triple verde. El triple verde no creo, ¿no? No puede... Hombre, se puede... Hombre, se puede ganar... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Se puede ganar dos manas por vos, sí. De verdad. Cuando robas. Dime. Cuando robas. Sí, sí. Cuando robas. Tiro al gris. Acorda en eso. Es que... Es que... Bueno, venga. A ver. Ahí es lo que está hecho. Ahí es lo que está hecho. Ahí es lo que está hecho. Ahí es lo que está hecho que podéis... Ahí es lo que está hecho. No, puede hacer. Sí. Sí. Si me metes una así el pegue, yo no tomo aquí puentes ahora mismo. Es que no puedo venderla. A mí tanto es verde. Ya, pero ahora, pues me tomo una atravesando la brecha. Pero si la vas a dejar tú que robe la travesa de aquí... Hombre, pues... Pero tampoco te has dicho antes de que robe. Cuando robas. Cuando robas. Cuando robas. Cuando robas. Cuando robas no tengo prioridad. No. Cuando robas puedes tirar una vendilion y quitarle lo que has robado. Ahí es el mono aquí. Ahí te queda tu mono para ti. Un mono para ti. Un mono para ti. Me entro si quieres ni pegas con él. Claro. Mira, muestra la mano. Es lo más agradable. Es lo más agradable. Es de las monazos. Agrede las monazos. Bueno. Muestra. Muestra. Ahí lo tiene. Mira cómo lo va a jugar. Ahora va a jugar un mono con el atravesar en la brecha. No puedo. Pues me lo vas a tirar. Se juega dos monos. Se tiene para jugar. ¿Cómo te van a agregar los monos? Si te olvides. Las dos monas, pues ahí jugué. Y las otras dos. Vale. Todas las 14. Vale. No estás preocupado tú. Ha metido monos. Agrede. Estamos reanimando el mono. Que va a matar los monos. Sí, sí. Te lo voy. Ha abierto el lado. Me la robó a varios. Los fuentes se encanían. Si, no. Robo una tierra. No. Ahora en ese preciso momento. Monos todavía no te matan. 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 Te lo puedes pinchar. Te pincha a los monos. En el ojete. Te matan los monazos. Te lo tiro. Te lo tiro. Otro mono. Uy. Yo no sé si otro mono lo he dado ahí. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ponerle. Pierdo cuatro. Mira más la capacidad. Vale. Sí, sí, sí. Tiramos cada uno. Sí, pero si tuviera un trisero a uno, yo siempre bajaría más en la rentiza. Mirala, ahí está. ¡Ipa! ¡Que viene la mula! Mantenimiento. Me tiro. Vale. No viene. Nos tiramos. Es que se pasó a robar todo lo bueno, mira. No viene. No te va a venir el puente y vas a fenecer. A monar. Voy. Qué pa, que estoy barajeando. Venga, aquí estoy. ¡Ay, qué tipo de tía! Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Voy por el mazo, por la cara. Venga, venga. Por la caza. Es que viene el turno. ¿Voy? Esa es una espiritu. ¿Robo? Sí. No me puedo creer ni más. Pero, listo, si tienes que ganar, si no pierdes. Ya tengo. A ver, tengo que ganar y si no pierdo. Se lo están tomando muy en serio, la partida. Esa es la que tenía que robar. No me ha dejado robar muy bajo. Ah, es verdad. Teniendo en cuenta que... Bueno, yo no voy a matar Pedro. No, no, pero tú todavía. Pues ya las cuatro vidas. Bueno, gracias. ¿Voy? ¿Estás ahí? ¿Ah, no voy yo? Venga, claro. ¿Cantenimiento? Buscando el puente. Nos tiramos. Buscando el puente, buscando el puente. Ahí está, ahí está. Acaba de aterrizar el puente. Víctor acaba de perder. Se acabó la partida. ¿Cómo ganas ese mazo? ¿Tiraste? Tiro cartas, o con la bomba hechizo pirita, o con el encantamiento rojo, o tirando en la biblioteca. Tiene tres maneras. ¡Ah, recoge ya! Bueno. ¿Qué te crees que Víctor no esté en moral? ¿Garro? Sí. Para acá otra vez, Víctor. No, ahora no me haga falta. Un momento, ¿no? Entra la derecha, si da igual. Tú vas. ¿Cuál es la que le tira cosas, Mario? Esa. Esa. Me está gustando a Mario. Esta me está gustando. Es mejor la otra. ¿Te está gustando este mazo, Boni? Hace lo mismo aquí. Ah, Boni, te lo ves. Boni, este mazo el casalín también lo destruye. ¿Te sirvió el cementerio? Ya, pero el tío va a cobrar. Es un chume antes de la monía, antes de un pasaje, no. No, hombre, este es el pasaje. No hay pasaje ahí solo, es que son más pasajes. Si fuera el pasaje ahí solo, claro, es que es que llaman las dos a hacerle... Tú vas. Vamos, que esas tengo yo, no, que quieres te doy 7 décadas. No, no, es que si fuese... Es que necesitas... ¿Un internet tienes? O vale falta. Eso vale falta. ¿Que vale 5 euros eso? Sí, sí. Ah, yo te voy a buscar en la taza de esa taza. No, en la taza yo creo que no hay más que tema, eh. Hombre, cinco euros es una, no vale seguro. Eso tenéis que mirármelo. ¿Cuál dinero es? A ver, yo me tiro. Lo pusieron bastante. Pues la vendió... Me tiro. Vale. Entonces quiere decir que subió. Te apuntaban a hacer los dos minutos más ganados de mi vida. Sí, sí. Ya hace el anterior, pues esto es de semana de la neta. No, pues le da a ver la primera. Ahí está el turno, como burro. No. Pero así está ahí ya el turno. No. No, tampoco tú. Que apenas dos minutos. Eh, se puede hacer cosas que tengo cosas como a tal cosa. Te quito eso. Sí, como que te lo va a dejar. Tú vas. Vamos, Líctor. Es tu oportunidad. Hombre, tiene buen robo. Espérate. Las puertas, eso. Te lo tiro. Venga, Más. 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 Ya, ya está. Ya resuelvemos, ¿no? Sí, sí, sí. Resuelvo, resuelvo. Más. Toma. Vuelvo. Qué dolor de hígado. No. No da igual. Me da igual. Sí, me ha suído que las metas. No da igual, no da igual. 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 Pues está. Venga, ¿cuál es tu ritual? No. Descartador, ¿no? ¿Y jugar a saqueos infieles? Descartador. Tienes que buscar el peta artefacto ya. ¿Saqueos infieles hay a full? No puede, que tiene la jaula. Ah, no puedo, no. Es interesante. Claro, pero eso no juego a la altura de mi piel. Eso ha sido. Bueno, vamos a ver. Juego. El ritual. Pero con una jaula en una casta si puede hacer la retrospectiva. No, tampoco. Sí, le puede dar la retrospectiva, pero no lo va a jugar. Bueno, juego esto, ¿vale? Lo meto con prisa. Vale. Me sobran tres matas, ¿vale? Y te doy turno, como tres. Vale. Tú vale. Qué bien jugado. Amistad. Tres cartas, cinco cartas de la mano. Tú te das cinco cartas de la mano. Ya le van a. No, porque están los monos ahí a la acecho. Están. Como eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me quedó eso. Ya. Fuerte. Turno. No jodas. No, eh. Se me ha hecho súper corta. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Turno uno. Perro. Sí. No jodas. Ah, yo te voy a entrar. ¡Vamon! ¡Esto no vale para ahora! Si te lo podemos hacer el puente ese que está en juego. Sí. No. No. No, sí. Atalo de bonis. Me muero de bonis. Se sale en el de la tienda todo. Eh, jugamos a que sí. Venga. Sí. Y yo creo que ni a sí. Me tiró. Oye, ¿qué haces? ¿Todo el cementerio? Tenía que estar balanceado. Eh, no. Espera, que hemos jugado mal. Eh, es que... Hay que arreglarlo. Está a punto de... Es que... Ha sido el fallo este. Luego se meten con Víctor. Luego se meten con Víctor. Eh, nos tiramos. Tira esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le he metido así y lo mata? Sí. Sí. Pero no me vas a meter. Porque lo voy a tomar. Porque ahora voy yo. No. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si no pierdes. Venga, turno 4. No, turno 3. Turno 6. Turno 2. Turno 2. ¡Hombre! Espérate que te voy tú. Espérate, Víctor. Espérate. Espérate. A ver, equipo. ¿La tiramos? Sí. Están jugando como el culo, eh. Que Víctor no... Esto es las tomas pasadas del año. Pues lo puedes meter. No, para mentiros. Pero esto es lo que dices. No pierdas tu tiempo en editar eso. O sea... ¿Eres de vosotros? Sí. ¿Cuántos menos? Opino de mí. Es Mario porque los dos manos vienen ahora cuando acaben y los quemaba, los dos. Y a Víctor y a Mario también. Quita las opalos que es lo que vale un poco más y... Tú vas. Los opalos se los regalaba Miguel para que pide la misma tía. Me parece bien. No es correcto. No es correcto. Bueno, no, ya. Aquí hemos hablado míos. Mantenimiento... Un 4. Bueno, eh, es verdad. Un Glimmer Boy de esos es mío también. Por si no, yo tiro. Lo pago yo. Pero que arda, que arda. Que arda. Me lo tiro. Madre mía, que asco. Yo vi unos que abrieron una caja. Iban quemando la... Una caja de Modern Master. Iban quemando las raras de la tía también. Ay, como la tía. Te la van a comentar. ¿Lo habéis visto? Te la van a comentar. Tiraban dados. Y que perdían la tirada, abrían un sobre. ¿Tú? ¿La tía? ¿No? No. Lo juro. Esto es tu tía. Esa es de masaje. Tenían una barbacua y una... Es una rara de mierda. Yo creí que quemaban la tía. Tú no. Pero no. Quemaban el sobre entero. El sobre entero lo quitaban a la luna. Si me sale una ventina yo no la tengo, eh. Eso lo digo. Que me diga mierda en el vídeo, eh. Los americanos esos no hay. No, no, no hay montaje. Que ponía... Adiós, adiós. Las caras y caras... Si hubieran tenido más tierra, no había... ¿La metió un vomitón? Y le va a quitar... No tiene tierra. No, no tiene tierra. Solo más de seis años. Tavo. Seis años. Bueno. Usted deja cuatro... Se lo puede hacer a este también, ¿sabes? Si se robó una... Venga, monstruos. Esto ya es el último. Venga, chaco. Ponle el... Te rindes, eh. Te rindes. No, pero que... El último turno. Vale, ya ha rendido. El primer turno. Va, siempre. Yo aplaudo a la partida y lo acabo de ver. Me estoy... Más fría. Más fría, mágica. Vamos a colocar las cartas de Mario Taza arriba. Ah, ya no con un más o con... No, con un más o con... No, con un más. Por lo menos que me lo estabas pasando. Miguel, Pedro... No.